Hola, figura afección. Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes. Yo soy Marshcat y les comento que ando medio indispuesta de salud, por eso el día de hoy solo van a escuchar mi voz, pero esto no es impedimento para que les traiga mucha información para nuestras cápsulas InfoGeek. Pero antes de las noticias, no olvides suscribirte al canal de Oli Figuras de Acción y activar la campanita para que siempre recibas las notificaciones de nuestro contenido. Ahora sí, llegó el momento de tu dosis de InfoGeek semanal. ¡Comenzamos! Finalmente, los dos titanes se enfrentaron. Kong vs. Godzilla ha llegado a cines al igual que a la plataforma HBO Max. Sin duda alguna, el MonsterVerse tiene todas las intenciones de quedarse después de un notorio éxito como lo ha sido esta reciente película. Ambos titanes nos mostraron escenas llenas de acción, las cuales nos tenían pegados al asiento. Si aún no las has visto, te las recomiendo. Y en noticias de DC Comics, ya hay fecha para el estreno de la película de Black Adam. El 29 de julio del año 2022 tendremos la oportunidad de ver este proyecto hecho realidad. Existen fuertes rumores que indican que el actor Dwayne The Rock Johnson podría convertirse en un alto productor de las películas de DC, permitiéndose retomar el Snyderverse junto a su creador. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ver esto hecho realidad? ¡Házmelo saber en los comentarios! Continuando con DC, recientemente la productora Warner decidió cancelar los proyectos denominados New Gods, en donde se iba a explorar el mundo creado por Jack Kirby y La Fosa, el cual sería un spin-off de Aquaman. Esta noticia se dio sin mayor explicación, por lo que quedan muchas dudas para el público en general y despiertan muchas teorías. Pero de igual manera, se ha anunciado que la película The Batman se desarrollará en Tierra 2, permitiéndonos soñar con un multiverso. Finalmente, el día de hoy quería presentarles una mini sección en esta cápsula, la cual denominaremos ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿DC Comics tiene su propio Karate Kid? Aunque recientemente hemos tenido la serie Cobra Kai, la cual es un spin-off de Karate Kid. DC Comics contaba con los derechos de este personaje desde mucho antes que la película obtuviera fama. A diferencia de la película, el personaje de DC Comics es un integrante de la Legión de Superhéroes, que, según la editorial, es un grupo de héroes del futuro. Este está altamente entrenado en artes marciales y con una determinación y voluntad grande, los cuales le han permitido derribar al mismo Superboy. ¿Y tú? ¿Sabías que este personaje existía? ¡Cuéntame en los comentarios! Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Les recuerdo que se suscriban a Oli Figuras de Acción y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Marchcat Cosplay. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!